Vamos a empezar este acto con una nueva versión de una canción muy conocida que han interpretado gracias a la iniciativa de la Rectora de la Universidad de Lanús, Ana Jaramillo, que está acá presente, querida compañera, al titular del Observatorio de Malvinas de la Universidad de Lanús, Julio Cardoso, gran director de cine, organizador, que fuera interpretada por nuestro amigo Emilio del Huercio, ese hombre de muchachos de papel, y también del queridísimo y presente aquí con nosotros, Patriota Horacio Fontobas. Bueno, y vamos a empezar con esta canción que vale la pena y que nos va a llenar de emoción. Tras su manto de malvinas, no las hemos de olvidar. Las Malvinas, argentinas, clama el viento y luz del mar, ni de aquellos horizontes, nuestras enseñan de arrancar. Gloria, honor y memoria a todos los chicos y hombres que lucharon por nuestra patria en las Islas Malvinas, ahora y siempre, compañeros combatientes de Malvinas, presentes, compañeros queridos combatientes de Malvinas, presentes, patriotas de Malvinas, presentes, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Y esta es una batalla por el sentido, el sentido no fue Galtieri, el sentido fue esa tierra irredenta que nos corresponde por derecho y por historia. Y en ese sentido creo que surgió la idea del homenaje a nuestros veteranos de guerra, pero también este año el homenaje a todos los veteranos de guerra. Una cosa es la dictadura y no le demos a la dictadura la propiedad de la causa. La causa tiene mucho, es muy anterior y reside en el pueblo argentino, y reside hoy en toda América Latina. Ahora estamos yendo, les comento, al Uruguay, a presentar la muestra Malvinas, tanto fotográfica de TELAM, como la muestra de la Universidad Nacional de Lanús, que tenemos conservada, incluidas las cruces originales del cementerio en Malvinas, que no sé si las vamos a poder llevar. Ayer me enteré que esas cosas que uno va conociendo, que uno no sabe toda la historia ni ahí, ni por casualidad, que esas cruces las querían exportar a la Argentina y los familiares se negaron, entonces las exportaron al Uruguay. Y del Uruguay vinieron acá como una sola patria, ya en ese entonces. La idea de hacer esto, más otros 14 temas relacionados con la memoria de Malvinas, de antes de la guerra, de durante y de la posguerra, incluyendo un par de temas que aluden a la historia del conflicto con los británicos, La Vuelta a Obligado y Del Cardal, que también forman parte de este disco, señalando dos momentos anteriores de conflicto, invasiones inglesas y La Vuelta a Obligado, es una iniciativa de la Comisión de Familiares que dijo, ¿qué podemos hacer entre las muchas cosas que estamos haciendo por la memoria de nuestros caídos y por la causa en la que ellos dieron la vida? y eligieron celebrar con música, conmemorar con música estos 30 años. La Argentina es un país con territorios ocupados. Territorios ocupados que no solamente están ahí para extraer petróleo, aunque no hubiera petróleo igual se quedarían ahí. Y está fantástica la idea de que las Malvinas son latinoamericanas o son inglesas. Esta es la verdad de los argentinos, como dice el general Leal, que es una lástima que no pueda venir a estas cosas, el general. Como dice el general Leal, tenemos que renunciar a la soberanía en Malvinas, pero hacia América Latina. Hemos decidido que en el mes de febrero pongamos en la Cámara este mismo hecho, este mismo espacio, este mismo blog, esta misma iniciativa, que nosotros queremos que también la Provincia de Buenos Aires, sobre todo desde nuestra Cámara, tenga la posibilidad de brindarle a todos los bonaerenses. Quiero empezar haciendo un homenaje a un compañero nuestro que nos marcó la vida y que nos marcó la militancia y que fue Darbo Cabo, que en aquel histórico momento, lo recordarán todos ustedes, fue marcando lo que después, con humildad, con entrega, con patriotismo, miles y miles de compañeros lo hicieron. ¡Todos jugaremos con gloria a morir! ¡Todos jugaremos con gloria a morir! ¡Gracias!